Las prioridades de desarrollo para el motor IDTEC fueron obtener un gran rendimiento y unas bajas emisiones de dióxido de carbono. El rendimiento de nuestro motor de 2.2 litros ya estaba a un alto nivel, pero queríamos reducir las emisiones hasta el mismo nivel o incluso por debajo de nuestros rivales que utilizan motores turbodiesel más pequeños. Para conseguir una buena cifra de CO2 es necesario optimizar cada aspecto del coche. La aerodinámica del Civic, por ejemplo, es líder en su categoría. Hemos introducido la tecnología Start-Stop en el motor IDTEC y hemos reducido la fricción al mínimo, lo cual ayuda a obtener una excepcional cifra de 110 gramos por kilómetro de CO2. El sistema Start-Stop estará disponible en las tres motorizaciones con transmisión manual. Este sistema ahorra 5 gramos por kilómetro de CO2. La mejora de la aerodinámica también juega un papel clave en la reducción de emisiones y en la mejora del rendimiento, especialmente a altas velocidades. Para reducir la fricción en el motor, nos centramos en dos áreas. La primera fue optimizar el flujo de aceite en el motor, que reduce las pérdidas de arrastre. La segunda área se centró en los materiales de fabricación, reduciendo la fricción en todas las partes móviles. Estamos muy orgullosos de esta cifra de emisiones que hemos conseguido, pero no era la única prioridad. Queríamos conseguir una buena maniobrabilidad, un coche eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que también sea divertido de conducir. El motor y de TEC tiene 150 caballos y un parmotor de 350 newtons metro, que se ofrece en un amplio rango de revoluciones. Más potencia y menos emisiones. La eficiencia del motor se ha mejorado de manera excepcional. Es un motor de alto rendimiento y queremos que nuestros clientes disfruten de la experiencia de conducir el nuevo Civic. Gracias por ver el video.